Hola jóvenes, por medio del presente voy a explicarles el funcionamiento esperado de esta estación clasificadora de piezas o cajas según el caso que corresponda. Aquí se puede observar que cuenta con un pulsador de Start y comienza a alimentar las piezas. En este caso, esta pieza que es la Green Row va a tomar el camino de la derecha. Green Row, hacia la derecha, automáticamente alimenta a otra. Las Green Lid se van a ir hacia la izquierda y cualquier otra pieza diferente de esas se va a ir hacia el frente, sea piezas o cajas. Esa pieza que es diferente, se considera otras, se va a ir hacia el frente. Aquí se le ayuda un poquitico. Entonces, básicamente esa es la idea. Green Lid, se va hacia la izquierda. Green Row, a la derecha. Y cualquier otra pieza se va para enfrente. Se dan cajas. Aquí a veces se queda un poquito, pero la ayudamos. Esa es una Blue Lid, se va de frente. Esa se considera dentro de la categoría de otras piezas, las demás piezas u otras cajas. Bueno, para ello, ¿qué les recomiendo? Bueno, les recomiendo que, como en el ejemplo base, se utilizaron estos dos sensores que están aquí, S cajas y S piezas, para determinar si son cajas o son piezas. Aquí se determina si son cajas o son piezas. Y este sensor de visión, que te dice qué tipo de pieza es. Dependiendo de la pieza, se activan estos diferentes entradas o niveles. Y aquí se puede decir qué tipo de pieza es. Les recomiendo que vean un video que voy a dejar en la descripción. Incluso también enlaces del ejemplo base previo a este. Ahora, ¿qué recomiendo también? Que adicionen esta banda transportadora. Yo le llamo aquí Bell Otras. Bell Conveyor Otras. Y también el sensor que se activa al final, cuando ya la pieza se va directamente al Remover. Bueno, el tablero va a constar de un pulsador Start, inicia los ciclos, alimenta una caja o cualquier elemento. Y aquí hay que ayudarlo un poquito. Él va a ser continuo. Termina una pieza, alimenta la otra. Y así automáticamente. Es decir, va a estar en ciclo continuo. ¿Qué va a suceder cuando yo pulse el Stop? Bueno, quiero detener el ciclo en algún momento. Le voy a pulsar el Stop. Y cuando termine ese ciclo, cuando termine ese ciclo, ya no va a alimentar más piezas. Quiere decir que al final del ciclo pregunta, ¿hay una señal de Stop? Sí, deténgase, ya no alimente más. ¿Puedo volver a alimentar? Una pieza y le digo, bueno, ya no haga más piezas. Le voy a decir Stop. Quiere decir que al final de, cuando termine esa pieza, ya no va a entregar más piezas. Es decir, como un Stop al final del ciclo. Bueno, aquí entro a darles una idea de, más o menos, cómo se hizo el planteamiento de la solución en Grabset. Esto que está aquí arriba es un Grabset que va a permitir definir qué tipo de pieza o qué tipo de elemento está pasando acá por la zona de sensores. Entonces, aquí se definió un camino si son piezas, este camino si son cajas. Esto lo define estos dos sensores. Si son piezas, yo pregunto, ¿la pieza es Greenlit? Activaré una memoria que se llama Greenlit con esta etapa. Si la pieza es Greenrow Material, activaré una memoria que se llama Greenrow Material. Si es cualquier otro tipo de pieza o caja, cualquier otro tipo de pieza o caja, voy a ir a esta etapa y voy a activar una memoria que se llama Otras. ¿Para qué me sirve esta memoria de Greenlit, Greenrow Material u Otras? Para poder determinar en el Grabset principal qué camino voy a tomar. Si es Greenlit, voy a tomar este camino de la izquierda. Si es Greenrow Material, voy a tomar este camino. Y si es el camino de Otras piezas, voy a tomar este camino que es el del frente. Al final de cada camino, le pregunto, defino digamos aquí un Grabset con dos etapas. Si pulso Stop, activo una memoria que se llama Stop. Y al final de cada uno de los caminos, pregunto, si está en Stop, váyase para la etapa 1. Si no está en Stop, si Stop es negado, entonces váyase para la etapa 2 y repita. Básicamente eso es lo que estoy haciendo y preguntando cada vez que termina cualquiera de los ciclos. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando se presenta un flanco descendente de cualquiera de estos sensores. Quiere decir que la pieza ya abandonó la banda transportadora. Entonces, básicamente es eso. Selecciono qué tipo de camino, lo ejecuto y si está en Stop, al final de ese camino me voy a ir a la etapa inicial y ya no va a repetir más. Entonces, cada uno de ustedes tiene digamos una, por lo menos el grupo 1. El grupo 1 va a tomar las Blue Product Base, se van a ir por la derecha, perdón. Las Blue Raw Material por la izquierda y las demás, todas las demás piezas se van a ir por enfrente. Todo esto está documentado en la actividad y en algunos videos. Bueno jóvenes, espero que tengan éxito en la actividad.